Lo voy a tatuar, lo voy a tatuar. ¡Ay, sí es cierto! Me compré tu chapato que usaste, los dos minutos. Por YouTube. Nicola Porchela está sumando muchas fanáticas leales tras participar en la Casa de los Famosos México. Este es el salón, por ahí. Este es el de Shea, ¿no? Luego de recibir una calurosa bienvenida en el aeropuerto de México, una fan le pidió un autógrafo. Sí, la pediste. ¡No, se te va a malograr! ¡No importa! La fanática de Nicola no dudó en tatuarse de forma permanente el autógrafo del peruano. ¡Es que ya toda la gente no se grabó! ¡Niña, ya quiere decir que ya van a ganar así! ¡Chicas, por favor, nací en el salón! Nicola no dudó en reaccionar ante la sorpresa de su fanática y le agradeció por el gesto. ¡Chicas, por favor, nací en el salón! ¡Wow! Estoy sin palabras. Nunca en mi vida había sentido tanto amor. Eres una loquita como yo y espero poder verte de nuevo, escribió Nicola. ¡Hola! Ya por fin vio el tatuaje Nicola ahí por Twitter porque publiqué dos fotos y le hizo retweet. Y ahí le puso que estaba muy sorprendido, que era la primera vez que recibía tanto cariño. Y puso ahí al final que estaba bien loquita. Y sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí mi hermana también se hizo el tatuaje. Ahí tenemos él, miren. Carolina compartió su emoción con sus seguidores, demostrando que es una gran admiradora. Para muchos es una exageración. Digo, hay en Twitter unos comentarios de no, se van a arrepentir, ¿por qué hacen eso? Pero no, nosotras felices, es un detalle, nos gustan los tatuajes. Digo, no está nada mal, cada quien es libre de tatuarse. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.